Mi primer home run. Cumplí nueve años. Murió papá. Rey, ¿estás listo? Sí, un segundo. Casi lo olvido. Oh, Rey, estoy tan emocionada. Somos como valientes pioneros en una visión para empezar una nueva vida en una mágica tierra. Sí, ajá. Ok, ya vámonos. Y no olvides ir al baño. Ah, ok. Nos mudamos a China. No podemos perder el avión. No podemos perder el avión. Adiós, chicos. Adiós, extrañaremos. No, hermano, es tuya. Por favor, llévate. Gracias, amigo. Bien, Rey, tenemos que irnos. Adiós a todos. Les llamaremos en cuanto aterricemos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Fábrica cerrada. Fábrica cerrada. Drei, vas a matarme. Mamá, mira, en China todo es viejo. Hijas, las casas, los parques, las personas. Mira, este señor tiene al menos 400 años. Drei, pon atención, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Necesitas practicar. Inténtalo. No, mamá. Sí, Drei. Mamá. Drei, pregúntale. Anda, pregúntale cómo se llama y cómo está. Hazlo ahora. Ni hao, mau, chusen, budima. Guate, soy de Detroit. Oh. ¿Qué onda? Señora Parker. Hola. Hola. Disculpe, señora Parker. Sí. Bienvenidos a Beijing. Sí. Miren, ahí está la villa olímpica. ¿No es hermosa? Sí. Sí. Parece que no hay nada viejo en China, ¿no, Drei? Mira eso, Drei. Beverly Hills. Siempre hablamos de vivir ahí. Pero nos referíamos al otro, mamá. Tengo un buen sentimiento. Sí, tú debes ser el nuevo del 305. Soy Harry. Hola, soy Drei. Déjame ayudarte. Gracias. ¿Y por qué se mudaron a China? A mi mamá la transfirieron. Por aquí, por favor. Trabajo en la fábrica de autos. ¿Ah, sí? ¿Podría, por favor, explicarme cómo funcionan estas tarjetas? No las tenemos en América. ¿Hablas chino? No. Esto es China. ¿Podría ser una buena idea? Es nuestro parque. ¿Deberías ir? Mírate. Nueva casa, nuevos amigos. Hola, soy la mamá de Drei. Mucho gusto. Es un placer. ¿Puedes llamarme, señorita? Harry. Hola, Harry. ¿Debería más tarde, entonces? Tal vez. Ok, súper. Adiós. Este es su contrato de alquiler en español. La casera es la señora Wang. Su español no es bueno. Pero si tiene algún problema, busque al señor Han. Sí habla español. Ok. Ok. Bienvenidos a Beijing, señora Parker. De acuerdo. Y la veré mañana, ¿sí? Claro. Gracias. Ay, espere, espere. Te dijo que llamara a la policía. Si escuchaba que te... ¡Guau, esto es perfecto, Drei! Todo lo que necesitamos está cerca de aquí. ¿Sabes? Podríamos almorzar juntos todos los días en tu escuela si quieres. Negativo. ¿No está, Grace? Ah, 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 Drei. No haremos lo de siempre aquí en Beijing. Levanta tu chaqueta. Mamá, estoy cansado. Es el cambio de itinerario. Itinerario. Horario. Lo sé, bebé. También estoy cansada. Pero no podemos dormirnos. Porque despertaremos a las dos, Aimee. Y tienes escuela mañana. ¡Drei! Por favor, buscan el mantenimiento. Necesito tomar una ducha y no hay agua caliente. Sí. Disculpe. Ah, buscó el de mantenimiento. ¿El señor Han? Oh, la Han. Fuérmelo, vamos a ir. Gracias. Gracias. Señor Han. Acabamos de mudarnos al 305. No hay agua caliente. No hay hot agua. No hay agua caliente. 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 Al recién tocico. No hay agua caliente. ¿Señor Khan? ¿Ok? Supongo que podría regresar luego. O si quiere, dígame cómo hacerlo y ya no lo molesto. No hay agua caliente. ¿Tiempre haría? ¿Risa lo que pasó? ¿Cómo va tu palabra? ¿Qué puede ser? ¡Risa, Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa! ¡Risa, Risa! ¡Risa, Risa! ¿Veniste? Bienvenido. Gracias. ¿Juegas, verdad? Sí. Bien. Juegaremos contra ellos, ¿de acuerdo? ¡Juega! ¡Juega! Buena jugada. ¡Muy bien! ¡Jose! ¡Ana! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Mi mano sufre por el cambio de horario, así que... voy a... ¿Lo quieren? ¿Quieren que juegue? Ganarle a viejos no me causa problema. De donde vengo me llaman Ping Pong Ray, ¿entienden? Voy a tenerte compasión. ¡Vamos! ¡Tengo la comida! ¡Tengo la comida! ¡Tengo la comida! ¡Me tengo la comida! Es muy bueno, jamás lo he visto perder ante nadie. Sí. Bote, ¿vas a ir con ella o qué? ¿Con quién? Con ella, la niña que has estado mirando. Ay, no estoy viendo a nadie, Harry. Sí lo hiciste. Acércate. ¿O te asustas? Yo no me asusto con nada. Entonces ve, hazlo. Claro, ya voy. Hola. ¿Qué tal? Ay, lo olvidé, no en español. Ni ja o ma o... Shushan Muji. Qué bien fue ese. ¿Hablas español? Yo igual. ¿Y qué estás escuchando? Buck. Buck. Buck, los escucho todo el tiempo, me encantan. ¿Has escuchado esto? Oh, sí, te gustó, ¿eh? Mira. Mira esto, así se baila. Te mueves así, esperas, y luego me regreso. ¿Puedo tocar tu cabello? ¿Quieres tocar mi cabello? Sí. ¿Qué? No. ¿Y empezamos? ¿J nos Başa? ¿Qué le pedo? Ajspé, se me ha divertido. ¿Puedo tocar…? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Muy! 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 ¡No puedes entrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás bien! ¡Déjame ayudarte! ¡Estoy bien! ¡Vete! ¿Estás bien, Rey? ¡Vete! ¡Déjame solo! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¿Rey? ¿Estás listo? Tenemos que estar en 20 minutos. No sé, mamá. Y ya te pusiste en un informe, ¿verdad? Sí, ma. No vas a romper reglas el primer día. Ok, vamos, te estoy esperando. No tenías que venir. Yo puedo solo. Ray, no seas tonto. Es tu primer día. Y tenemos que conocer al asistente de la directora, la señora Poe. Yo puedo buscarla. Y tú tienes que ir al trabajo. ¿Te quieres deshacer de ti? No, mamá. ¿Señora Poe? Hola, señora Poe. Señora Poe. Oye, estaba esperando. Lamento llegar, Tabe. Apenas llegamos de Detroit anoche. Él es mi hijo, Ray. Hola. Hola. Solo usamos un informe y algo mejor. Ah, eso es mi culpa. Es que no tengo tiempo de leer el paquete escolar que me enviaron. Pero lo resolveremos mañana. Ah, las gorras no están permitidas. Ah, sí. Debí haber leído el reglamento. ¿Eh? Eso es maquillaje, hijo. ¿Qué es eso? Mamá, chocó con un poste. No, tienes un ojo morado. ¿Te peleaste con alguien? Las pelearas no son toleradas aquí. Lo escuchó, chocó con un poste. Ven aquí, Ray. Mamá, no empieces. ¿Quién lo hizo? Nadie, ma. Chocó con un poste. No te dije porque ya sé cómo eres. Ray, ¿sabes qué? No tolero eso. Si alguien golpeó a mi bebé, lo voy a... Ya lo sé, mamá. Es por eso que no te digo nada. Tranquila. Solo choqué con un poste. Sí, sí, chocaste con un poste. ¿Ok? De acuerdo, de acuerdo, Ray. De acuerdo. Vente a tu clase, vente. Pero lo dices, sabíamos después. ¿Ok? ¿Ok? De acuerdo, Venducí. Te amo. ¡Mamá! Dije te amo. Ok, igual yo. Muy bien. ¡Ten un buen día! Hola. Hola. ¿Sabes? Solo usamos uniforme en día de uniforme. Oh, sí. Ya me lo dijeron. Gracias. So amazing. Y yo, Ray. Disculpa, Anche. ¿Así se llama? ¿Él es tu novio? No. Es que nuestros padres son amigos. Se nota que le gustas. Tengo que ir a practicar. Espera. ¿Comes y practicas al mismo tiempo? Sí. Pero mi mamá dice que si comes de pie tendrás gases. Eres gracioso. Perdón. ¿Qué te pasa? Señor Parker, basta. Tiraste la charola sobre mí. ¿Por qué no te hagan un charola? No sé qué dijo, pero miente. Señor Parker, salte. Señor Cheng, allá. ¡Odio a este lugar! ¡Odio a este lugar! No, no. 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 Deberían. Salva planeta. ¿Qué pasa a tu ojo? Choqué con un poste. Interesante poste. Trey, ya llegué. Es mamá. Y la maneja de la puerta se rompió. ¿Listo para la escuela? Sí. ¿Te ayudo? ¿A qué no sabes qué encontré? Tienen tu cereal favorito. Trey, va, 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 va. Por enésima vez, ¿podrías, por favor, recoger tu chaqueta? Un segundo, mamá. No, no en un segundo, mamá. Ya va a terminar, dame dos minutos. No me importa. Recógela ahora. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Una. Así es, ahora hazlo. Tonta chaqueta. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. Ok, eso fue lo que pensé. Nada. Gracias. 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 Desde arriba, de nuevo. Basta, es suficiente. Depresivitas. Debes respetar los silencios. ¿Sabes lo importante que es esto para tu familia? Lo que significará en tu vida. Trabajaremos el fin de semana. Hablaré con tu padre. Continúa. ¿Cómo lo dije? Casi parece chino. Sí, lo domino. Y no sé de qué habla ese tipo. Me encantó cómo tocaste. Gracias. ¿Estás practicando para algo como un show? Sí. Tengo una audición dentro de un mes para la Academia de Música de Beijing. Beijing. La Academia de Música. Suena importante. Dicho así, sus iniciales son... ¡Pam! ¿Qué? Me tengo que ir. ¡Pam! ¡Pam! ¿Puedo tocarlo? ¿Vas a hacer algo? Solo aléjate de nosotros. De todos. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Oye, ¿puedes firmar esto? ¿Vas a ir a la ciudad prohibida? Me parece gracioso que necesites mi permiso para ir a la ciudad prohibida, Drey. Tengo poder y de chico. Eso no es gracioso. No seas gruñón. ¿En serio, Drey? Este helado, no sé cómo lo hacen, pero tiene más sabor. ¿Qué? Mamá, yo soy tú. Ay, este helado es delicioso y todo lo que hay en China es mejor que en todo el mundo. Ay, mamá, por favor. En primer lugar, yo no digo eso y no me muevo así. Me gustaría que probaras el helado este delicioso. Mamá, mamá, ven. Drey. Mamá, ven. Espera, espérame, Drey. Espera, Drey. Mamá. Drey. Mamá, espera. Desténgase. Espera, espera. Mamá, papá. Vení, te daré una alianza por fin de mí. Kung Fu. Mamá, papá. Misté. Macau. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Acabamos de llegar! ¡Vámonos! ¡Ray! ¿Qué pasó? Nada. ¿Ray? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Nada. Algo tuvo que pasar. ¿No te gustó esa clase de karate, bebé? No era karate, mamá. De acuerdo, de acuerdo. Karate, Kuju, lo que sea. ¿Ray? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Nos mudamos a China! ¡Eso pasó! ¡Basta! ¡Detente! ¡No seas así, Ray! ¿Qué quieres que haga? ¡Llevamos aquí menos de una semana y... ¡Es como si fuera un año! ¡Odio aquí! Dray, por favor, déjame ayudarte. No puedo ayudarte si no me dices que ocurre. Por favor. ¡Yo no te intereso! ¡Sólo te interesa qué feliz eres tú y el sabor de la comida! ¡Soy infeliz! ¡Y odio aquí! ¡Quiero un hogar! Dray, no podemos irnos. ¿De acuerdo? Entiende que ya no tenemos nada en Detroit. Todo está aquí. Aquí es el hogar. Sigui. 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 Por favor acérquese. Ya que el emperador era considerado un ser divino, ningún mortal podía entrar. De ahí el nombre, la ciudad prohibida. Tócalas para la buena suerte. En el siglo XIII a.C., el poderoso emperador se obsesionó con una hermosa mujer. Quisiera que ella no molestara. Sí. Igual yo. Díselo a alguien. Sí, claro. Gracias. El suelo del palacio se reforzó con tabiques. Colocaron 15 capas para impedir que alguien hiciera un túnel. Señor Parker. Sí. ¿Todo está bien? Sí, sí. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no lo suficiente! ¡Joder! ¡Pero no lo subes! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es lo que me ha hecho? Me ha hecho la gente que me ha hecho. ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle a la gente? No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Khan Por aquí ¿Sabe que hay un auto en su sala, señor Khan? Oiga, estaba pensando en lo de ayer Sé que estaba muy asustado por el torneo Pero me di cuenta de una cosa Soy un atleta Mi principal virtud es que soy rápido, ¿ok? Soy veloz, veloz, ágil, como un gato ¿Ve? Soy rápido Tomaba clases de gimnasia en la LAP Es la Liga Atlética de la Policía Mire esto ¡Bum! ¿Lo vio? ¡Bum! ¿Vio eso? Sí ¿Ve? Mi tío Remy Salía con una brasileña Ella le enseñó jiu-jitsu y luego él me lo enseñó a mí Son llaves, giros y esas cosas Atáqueme ¿Ve esto? ¿Lo siente? Podría romperla Pero no quiero Es una llave de presión Peligrosa Oh, también me enseñó capoeira No me atrapa No ¿Era una... Reliquia? Levanta la chaqueta Oh Básicamente, señor Han Lo que quiero decirle es Que tengo buenas bases Como le dije eso y Puede no ser tan difícil enseñarme como otras personas Cuélgala Ok ¿Pero ahora? Descuélgala Pero... Vóltala Póntela Póntela Quítatela Ya hice... Quítatela ¿Podría decirme por qué hago...? Quítatela Cuélgala Cuélgala Descuélgala Ponla en el suelo Levántala Cuélgala Cuélgala Descuélgala Póntela Quítatela Ponla en el suelo Levántala Cuélgala Cuélgala Descuélgala 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 Póntela Quítatela Quítatela Cuélgala Cuélgala Señor Han ¿Por qué tiene un auto en su sala? No hay lugar en la calle Hola ¿Cómo te fue? ¿Qué te enseñó? Nada ¿Qué te enseñó? ¿Qué te ha visto? ¿Por favor? Quélgala Hasildes El Uniforme. Un día de uniforme. ¿Estarás en el torneo? Sí. ¿Quién te dijo? Todos lo saben. Espero que tengas un buen maestro. Sí, igual yo. Mi maestro es el de mantenimiento. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Sé que estás practicando y creo que yo también. Es que no sé qué estoy haciendo. Bueno, ambos estamos practicando y eso. Pero no sé qué estoy haciendo. ¿Vas a ir al festival Kishi? Sí. Nunca me he perdido un festival Kibi desde que llegué a China. ¿Y al diatro de sombras? Sí. ¿Nos vemos allá? Sí. Ah, claro. El teatro de sombras. Sí. El festival Kishi. Teatro de sombras. Hecho. De acuerdo. Claro. ¿Cuándo dices que es? Mañana. El show es a las siete. Bien. Mañana. Teatro de sombras. Festival Kishi. A las siete. Hasta mañana. Festival Kishi. Festival de... Festival Kishi. Adiós. 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 ¡Señor Han! ¡Señor Han! ¿Puedo pasar? Puedes pasar. ¿Y tu chaqueta? Tenía mucho calor para usarla. Tráela. ¿Quiere que vuelva a casa a buscarla? Sí, ve y búscala donde la ocultaste. ¿No es así? ¿Qué? ¿Así es? No. Oh, falta algo importante. No falta nada. Ah, olvidaste esto. Actitud. Es colgada. Ok. Actitud. ¿Sí? Así es. Sí, señor Han. Ya entendí. Lo siento. No debí tratar a mi mamá así. Tiene razón. Pon en el suelo. ¡Hola! Ah, hola, mamá. Ah, ¿tienes los boletos? Sí, aquí tengo los boletos. Y uno extra que compré para el señor Han. Pero yo no te dije que... Rey, basta. Señor Han, ¿le gustaría ir con nosotros al festival Shishin? No, gracias. Mucha gente. Sí, mamá, mucho público. Sí, pero ya compré las entradas. Señor Han, no voy a aceptar un no por respuesta. Tiene que salir de la casa y divertirse. Aquí está tu ropa, Dre. Vete a cambiar. ¿Dre? ¡Levanta tu chaqueta! Tenía razón, señor Han. Hay muchas personas aquí. Tiene razón, Valentín, Chino. Esto es hermoso. Sí, mamá. Iré a buscar algo de comer y luego iré al baño. Te veré aquí en 20. De acuerdo. Bien, te amo. Igual, con cuidado. 20. 20. De acuerdo. ¿Qué es lo que hace de aquí? ¿Qué es lo que hace de aquí? ¿Qué es lo que hace de aquí? Hola. 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 Tengo esto y esto. Para ti lo acabo de descargar. Esta chica toca increíble el violín. Y tal vez podrías tocarlo. No es como Bach y ellos, pero tal vez te guste. Para mí, Jean, Dre, espero que te guste. ¿Y usted tiene hijos? ¿Qué es lo que hace de aquí? ¿Y cómo madre? Chao, Dre, va a progresar. ¿Chao, Dre? Sí, es pequeño en chino. ¿Y cuántos estudiantes tiene? ¿Incluyendo a Chao, Dre? ¿Sí? ¿Y de qué se trata el espectáculo? Es la historia de una diosa y el hombre que ama. Me encanta esta historia. Su madre no acepta al muchacho y puso el ancho río en el cielo para separarlos por siempre. Una vez al año, todas las aves del cielo sienten lástima por ellos y forman un puente. Así los dos puedan estar juntos por una sola noche. Iré a tu audición si tú vas a mi turnio. Sí, de acuerdo. Allí estaré. ¿Meñique? Cruzas los dedos así. Juro que estaré en tu audición, pase lo que pase. Y yo prometo gritar más fuerte que nadie cuando ganes el torneo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay, señor Han? Te dije, ¿entra? Creo que sí, porque... Señor Han, ¿puedo pasar? Sí. Hola, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo mismo. Hola, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Oiga, señor Han, ya le dije. Ya entendí, ¿ok? Sé respetuoso. Entiendo. Ya me puse mi chaqueta mil veces y la tiré otras mil veces. ¿Está bien? ¡Es estúpido! Estoy harto. Que me golpeen si quieren. ¿Sabe por qué solo tiene un estudiante? No sabe Kung Fu. ¿Qué? Ven aquí. Puéltela. Señor Han, ya le dije. Puéltela. Póntela. Póntela. Ya no quiero. Póntela. Fuerte. Póntela. Firme. Quítatela. No olvides. Siempre fuerte. Quítatela. Fuerte. Pío izquierdo atrás. Pío derecho atrás. Pío izquierdo atrás. Pío izquierdo atrás. No, señor. Concéntrate. Sí. Siempre concentrada. Pío izquierdo atrás. Atrás. Levántala. Quieto. Levántala. Fuerte. Juegala. 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 Actitud. Pega. Juegala y actitud. Fuerte. Fuerte. Bien. Sin hacer gestos. Quítatela. El Kung Fu vive en todo lo que hacemos, Xiaodri. Vive en cómo ponemos chaqueta. En cómo quitamos chaqueta. Vive en cómo tratamos personas. En todo está el Kung Fu. Fútbol. calculator. En todo está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, silencio. Solo digo que habríamos ahorrado mucho dinero. ¿No lo cree? Siempre preguntas muchas preguntas. Lo siento. ¿Y qué aprenderemos hoy? Sí. Interna energía. Esencia de vida. Se mueve en nuestro interior. Fluye en el cuerpo. Nos da poder desde dentro. Ya sé. Como la fuerza. En Star Wars. Usted es Yoda y yo... Como un Jedi. Usted es Yoda y yo... ¡No! 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 ¿Aquí es donde aprendió Kung Fu? Sí. Todos los buenos de mí nacieron aquí. Dejáis tu mochila y tu camineta. ¿A dónde vamos? Llegaremos a la cima de la montaña. Llegaremos de la fuente del dragón. ¿La fuente del dragón? Seguramente está más cerca de lo que se ve. ¿No? ¿Ya casi llegamos? Pronto. ¿Cómo se dice agua en chino? ¿Chuey? Necesito mucho chuey. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed, señor Gan. En la cima de la montaña hay agua. Man. Tengo mucha sed. No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Veo a la mujer con la serpiente? Sí La que estaba con la cobra Estaba copiando lo que hacía la serpiente Y la tenía aquí Y hacía... No prestaste demasiada atención, Shao Gray La serpiente copiaba a la mujer ¿Qué? No entiendo Ahí ¿Qué ves? ¿A mí? ¿Mi reflejo? Sí Ahora, ¿qué ves? Está borroso Sí La mujer Estaba como agua quieta Tranquila En calma Aquí Y aquí Y... Y... La serpiente Refleja su acción Como agua quieta ¿Como un espejo? Sí ¿Ella controla a la serpiente Sin hacer nada? Mantenerse quieto Y no hacer nada Son dos cosas diferentes Usa su chico la serpiente, ¿verdad? Sí Enséñame eso Controlar personas Solo hay una persona Que tienes que aprender a controlar ¿A quién? Vacía tu mente Fluye con mis movimientos Conecta con la energía Que te rodea Solo quiero aprender Lo de la cobra Cobra Lleva toda una vida Requiere concentración ¿Tengo gran concentración? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay por Dios! Señor Han Concentración Más concentración Señor Han ¡No! ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Gracias, señor Han. Gracias, señor Han. Gracias, señor Han. Gracias, señor Han. ¡Eso duele! ¡Ay, señor Han! ¿Qué? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Concéntrate. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Significa mucho de algo no es bueno. Entrenas duro. Debes descansar. ¿Un día libre? ¿Sí, señor Han? Sí, señor Han. ¡Sí! Xiao Frei necesita descanso. Sí, señor Han. Descanse. Lo quiero, señor Han. ¡Paz! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Qué? ¿Qué? Mi edición es mañana a las seis. Mi edición es mañana a las seis. ¿No has estado practicando para eso? Tengo que practicar. Tengo que practicar. ¡Aguarda! Guji Bifan. ¿Qué? Empiezo a creer que no hablas chino. Guji Bifan. Mucho de algo no es bueno. ¡Ah! Guji Bifan. ¡Sí! Guji B... ¡Lo que sea! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡Al Guji! ¡Espera, no! ¡Ven, y laирia salida! ¡No! Venga, y lairia salida. ¡Aguarda! ¡Venga, y lairia salida! ¡Y lairia salida! ¡Woo, wo, wo! ¡Eso te causará muchos gases! ¡Va! 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 ¿Qué ves ahí? ¿A mí? ¿Y ahora qué ves? ¿A mí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? ¿O shinara? La audición la cambiaron para hoy. Pero era mañana. Ya no pasó. Es en 20 minutos. Mi padre está llegando por mí. ¡Gracias! 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 Oiga, sí la van a aceptar, ¿no es verdad? Porque eso estuvo genial. ¡Gracias! 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 Oye, estuvo fantástico. Estuvo... tú tocaste hermosamente. Ya no podemos ser amigos. Eres mala para mi vida. Te veré en el torneo No llegues tarde a eso De mamá, ¿dónde estás? Tienes que venir a casa Borrado ¡Señor Khan! ¡Señor Khan! No entrenamos hoy ¿Qué está haciendo? Es junio 8 ¿Qué está haciendo? ¿Por qué destruye el auto? Su nombre era Gondo ¿Sea Udry, la edad? Doce Él tenía 10 Era tan hermoso Ella era xiang Era cantante No profesional Cantaba solo para mí Era tan hermoso Era tan hermoso Era tan hermosa Era tan hermoso ¿Qué les pasó? No Fue en una colina Llovía En la automacia Yo me dejaba Discutíamos por algo Estaba furioso Perdí el control Trato de recordar No recuerdo Por qué estábamos Discutiendo Espero que haya sido Algo importante Cada año Reparo el auto No reparo nada No reparo nada Gracias. 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 Tengo un regalo para ti. ¡Ah! ¡Señor Han! ¡Guau! ¡Es como la que Bruce Lee tenía! ¡Genial! Gracias. De ti aprendí una lección importante, Jean Grey. La vida a veces te tira, pero solo tú puedes decidir si te levantas. Es el mejor amigo que he tenido, señor Han. ¡Ya! Espere, puede ayudarme con una cosa. ¿Rey? Ahí está tu papá. ¿Roy? Llegamos con este papá. Me quedaron sin草. ¡Señor Han! 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 Es todo. No necesito ver tus bebidas. Mi hermano no es tan feliz. Mi hija me informa que hizo la promesa de estar en tu torneo. En nuestra familia no rompemos nuestras promesas. Suerte. Sí. Tres hora. Señoras y señores, bienvenidos a Nuevo Unesco. Tendremos un emocionado espectáculo. ¿Qué les parece? Bienvenidos a Nuevo Unesco. ¡No se pierde! ¡Estamos principiando el torneo abierto de Kung Fu! ¡Suscríbete alunion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿No conoce las reglas? ¿Qué te las conoce? Siempre. Si lo golpeas, no dejes que te golpee. ¿Qué? Señor Khan, me harán pedazos. Van a matarme. Dos puntos y dan. Ven, golpealo dos veces. Encérdate. Ven. No, no, no. Tú puedes reír. Es una emergencia. No puedes salir del tapete. Otra y diez des un punto. Ven. Ven, sé fuerte. Vamos, ven. ¡Cállate! Ven. 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 ¡No puedo quitarlo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué se hace? ¡Bárquese! ¡Qué duro! Pasea tu mente, concéntrate. ¡No me lo trae, tengo más pelo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me lo trae, tengo más pelo! ¡No me lo trae! No, no, no. 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 No, no, no.